Desde hace meses, vengo conversando con mis múltiples personalidades y una que otra persona sobre un tema que tengo en la cabeza, el final de Egghead o el incidente de Egghead, como prefieras llamarlo. No sé si decirle teoría, si decirle análisis, así que decidí ponerle teoría y análisis. ¿Qué? A ver, no es muy original, pero se entiende más que teosis, digo yo. El punto, Luffy le ganará a Saturn, ¿será una victoria aplastante de los Mugiwara? O mejor dicho, ¿debe pasar esto o no? Muchas preguntas y mira, vamos a comenzar ya, que la verdad se está haciendo larga esta intro. El incidente de Egghead conmocionará al mundo, eso es lo que nos venden desde el capítulo 1078 del manga junto a una movilización de tropas digna de una guerra. Y la verdad sí pinta la cosa bastante poderosa por parte del gobierno, no nos engañemos, ya que junto a los vicealmirantes y muchos barcos, también va un almirante y un miembro del Gorosei, Sanjay García Saturn. El cual, a su vez, debería poder controlar a todos los pacifistas y serafines presentes en la isla por jerarquía. Todo esto plantea una coalición muy peligrosa contra los Mugiwara que solo cuentan con ellos mismos, Stussy, Bonnie y quizás Luchi más Kaku si mantienen su postura actual. Cosa que dudo porque confío menos en ellos que en la procedencia de la carne de los chinos. Pero además, a este cóctel se van a unir los piratas de Kurohige, específicamente si todo lo que hemos visto se desarrolla en el mismo espacio temporal, Katarina Devon y Lafite. Y que dudo resulten aleados, irán por sus propios intereses, específicamente uno que te comentaré más adelante, y en consecuencia causarán seguramente más problemas a los protagonistas. Así que viendo esta pintura y que está tan fea como San Carlos, de verdad saldremos victoriosos de Egghead. Aunque claro, ¿qué significaría ganar? Mira lo filosófico que acabo de sonar. Pero en serio, ¿qué sería ganar? En mi opinión dejaré en una posición comprometedora a Saturn, pero me voy a explicar a qué me refiero con una posición comprometedora. Una posición comprometedora según el Kama Sutra es aquella que... Espera... Fuente equivocada, disculpa, me equivoqué de página. Esta es la correcta. Según la RAE, una situación comprometedora es aquella que... Compromete a alguien poniéndolo en riesgo o haciéndole responsable de algo. Vaya definición de mierda. A ver, ¿se entiende? Pero es igual a los típicos acción y efecto de la misma palabra que buscabas. Pero bueno, basándome en esto, en este caso puntual, la forma que veo de comprometer a Saturn de cara al futuro es con su nivel, con lo que demuestre ante un Luffy ya que esto rebotará directamente hacia el resto del Gorosei. Es decir, si Luffy pese a tener la fruta de Nika humilla a Saturn, empezarán los cuestionamientos con el nivel de este grupo que se plantea como posibles y poderosos villanos finales de la obra. Hacer ver mal al viejo científico en este momento podría tener un rebote negativo contra este cuerpo, y que, en consecuencia, muchos procedan a infravalorarlos. Pero entonces, estoy diciendo que Saturn debe ser necesariamente más fuerte que Luffy. No como tal, y me voy a explicar. Si se nos refleja una cierta igualdad en combate, dificultad por parte de nuestro protagonista ya sería algo positivo, dado que nos indica que el nivel de ese viejo es como mínimo igual al de Luffy actual, que no es poca cosa. Sin embargo, te preguntarás, ¿Snakeman de verdad crees que es posible que el del Gorosei, si bien sabemos que es usuario de alguna Zoan, será capaz de rivalizar con Luffy, quien además del gran manejo de Haki que está teniendo actualmente, posee una fruta mitológica como la de Nika? ¿Qué pregunta tan larga te has hecho, por cierto? Pero para responderte, sí, lo creo, por dos razones que te argumentaré con capítulos, porque yo sé que te gusta cuando digo, en el capítulo tal se nos dice, yo sé que te gusta tanto como a mí cuando le das al botón de me gusta y suscribirte, así que no olvides hacerlo. Lo primero que tengo para creerlo es, y me la jugaré, que la fruta de Saint Jay García Satún también es una Zoan mitológica, pero no una cualquiera, sino una equiparable a la de un dios como Nika. Ya que en el capítulo 1086, cuando nos revelan los nombres del Gorosei, a todos se les incluye el dios guerrero. Tal como Nika es el dios guerrero de la liberación, Satún es el dios guerrero de la ciencia, y acá te lanzó lo que creo a forma de pregunta, podría ser que los títulos de todos los miembros del Gorosei están directamente ligados a los de sus frutas, es decir, que cada uno ha consumido la fruta de un dios o una entidad relacionada con este aspecto en el pasado. Nuevamente, así como Nika siendo el de la liberación, yo creo que podría perfectamente ser así, y de serlo, equipararía el peso y poder de la fruta de Satún con respecto a la de Luffy. De hecho, todo indica que probablemente la Akuma no Mi de este señor será la del Minotauro o una criatura fin, ya que incluso salió un curioso color spread donde podemos ver a Luffy frente a un bisonte que curiosamente tiene una cicatriz tal como Satún, así que podría ser una referencia a la fruta de este por ser revelada. Podría ser lo uso para dejar la duda porque esto es bastante descarado. Sin embargo, aun cuando podría no ser mitológica o lo que te planteo de que esté relacionada con un dios, mi segundo argumento lo basaré con este panel del capítulo 1074 del manga, donde Zoro le pregunta a Luffy si realmente ha gastado toda esa energía por correr, algo muy curioso porque páginas antes ya se había dicho que estaba cansado por correr. Pero ¿por qué reafirmarlo acá a través de Zoro? Y claro, la sorpresa del espadachín es lógica, ¿de verdad te cansaste así por correr? Y cuando Luffy suda, olerá goma. Lo último no lo sé, pero lo primero, para mí, tiene como propósito plantear algo cuya respuesta llegará pronto, algo que se viene especulando desde hace mucho, las consecuencias del Gear 5. Si bien ya hemos visto como Luffy tras utilizarlo, entra en modo abuelo pasa, y si esto no solo está pasando una factura temporal en lo externo, sino que la verdadera está a lo interno. Ya sabes, lo que importa es el interior, no el exterior. Qué bonita reflexión para algo tan oscuro. Pero sí, me refiero a que el uso del Gear 5 lleva el cuerpo de Luffy a niveles que no podemos imaginar y poco a poco se está reflejando en un agotamiento más rápido, en que cosas como correr le resulten más agotadoras de lo que son. Y por ende, incluso si la fruta de Saturn no es una mitológica, podríamos ver durante la pelea como Luffy se ve cada vez más agotado hasta el punto de no poder seguir peleando por utilizar el Gear 5, algo muy similar a lo que es Goku contra el androide número 20 cuando inician sus problemas cardíacos. Esta idea es algo que mantengo en mente dentro de mi creencia de por qué se justificaría y sería lógico que veamos a Saturn siendo un verdadero problema en Egghead. Y sí, también creo que al sudar Luffy debería oler a goma, sería lo lógico. Por otro lado, aun cuando podría ocurrir que presenciemos una pelea equilibrada, hay otro problema sobre la mesa, Kizaru y los serafines. Podríamos decir que Zoro y Sanji se encargarán del almirante, pero ¿y los serafines? Ya vimos lo problemática que es Chocoboa con su habilidad, pero es que además tenemos los pacifistas Mark III que también serían controlados por Saturn seguramente, más los vicealmirantes. ¿Cómo se combate todo esto en simultáneo mientras se prioriza la vida del Vega cabezón? A esto me refiero cuando una victoria en términos de combate por parte de los Mugiwara sería preocupante para el futuro de la trama, porque literalmente estarían imponiéndose prácticamente solos a un asedio que realmente es el propio de una guerra. Lo que para mí conlleva que lo más congruente en el escenario que se está construyendo sea un escape. Una derrota sería interesante e impactante, pero como mínimo veo una situación de retirada total. Me dirás, Snake Man, pero si escapan no es una victoria. Y esa es una muy buena pregunta, belleza. Depende de la forma. Es decir, si el escape se produce en una situación donde veamos que realmente no podemos ganar, porque Luffy no puede derrotar a Saturn, no es una victoria como tal, dado que nos plantea que el futuro es incierto. Que realmente el gobierno se ha vuelto una amenaza y quiero llegar a esto. Venimos de una serie de derrotas por parte del gobierno. Esta estructura está en una posición muy ridiculizada actualmente, por lo que aprovechar a través de Saturn para demostrar que tienen un poder real para exterminar a los protagonistas, si bien traerá consigo otras preguntas como ¿Por qué no antes? También sería positivo dado que genera tensión y peligrosidad real por parte de estos futuros villanos. Sin embargo, te pregunto, ¿no crees que si Luffy humilla en combate a Saturn y acaba totalmente desde el punto de vista de un shonen con la imagen del gobierno en términos de amenaza? Más allá de Im-sama que sabemos ser a nivel dios, se pondría todo en una posición muy complicada de cara al futuro. Sin embargo, hay otro elemento que podría ser el complemento perfecto para hacernos sentir que el escape, el retirarse de Egghead es una derrota y es un posible fracaso. Actualmente tenemos la promesa de Luffy a Sentomaru de sacar a Vegapunk de la isla, pero ¿y si fracasa? Es muy probable que la mayoría de cuervos vayan a caer, pero yo me refiero al original, al cabezón, no a las versiones chinas que se hizo. Podría ser que la predicción de Shaka sobre que pronto morirá era una alusión al Vegapunk como una totalidad. No es descabellado, aunque podría haber hablado de sí mismo como vimos que efectivamente terminó, pero tampoco me confiaría. Ese en cualquier momento se levanta. Pero lo importante acá es que creo podría ocurrir otra cosa y que no sea la muerte como tal, sino un secuestro. Los piratas de barba negra van camino a Egghead. ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué buscan obtener? No creo que sea jabón para que Teach se bañe. Lo lógico serían los Road Poneglyphs de los Mugiwara. Pero, ¿y si realmente por casualidad quieren es a Vegapunk? No descartaría la opción de que para no matar al Vegacabezón porque esto es One Piece, Oda decide hacer que sea secuestrado por los piratas de Kurohige. Teach habría enviado a sus miembros por el hombre más inteligente del mundo para hacerse con él y en ese sentido veo dos escenarios. Primer escenario, huimos de Egghead y el Vegapunk original muere, pero con quien se hace Kurohige es la retorcida York, quien de hecho tiene una aspiración equiparable a la de Teach con el secuestro de Kobe. O segundo escenario, todos los cuerpos mueren excepto el original que es secuestrado por Kurohige mientras los Mugiwara deben retirarse. Huir rápidamente de Egghead porque si no podrían ser derrotados y aniquilados, ya que el mundo nos está llevando por ese camino. Kida aniquilado, Lowe derrotado y en huida, Garpe en situación desconocida, está vivo, por lo que solo resta Luffy y el incidente de Egghead. Un incidente que conmocionará al mundo porque conllevará la destrucción de la isla, el posible secuestro de Vegapunk por parte de los piratas de Kurohige o el asesinato de este siendo señalado el Yonko Mugiwara no Luffy, quien a su vez debió huir de esta isla ya que el gobierno mundial estuvo a punto de acabar con él. O simplemente todo termina con un final feliz y el mundo se conmociona porque Luffy le pateó el culo a un miembro del Gorosei, secuestró entre comillas a Vegapunk y además escapó de una isla siendo asediada por tropas al nivel de una guerra, lo cual también puede pasar. Pero como te digo, para mí acabaría casi totalmente con cualquier sensación de amenaza a futuro por parte del gobierno, aunque solo es mi opinión. Dime tú en comentarios la tuya que consideras debería ocurrir en el incidente de Egghead. Yo de lo que estoy seguro es que todos los caminos conllevan a escapar de esta isla y en consecuencia me la jugaría a decir que podría haber otro aumento de recompensas debido a esto y sobre el cual te comento en este video de acá. Que tengas un gran día y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!